Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Bill y estamos aquí, estaba yo configurando un poquito la cámara Estamos aquí con nuestro amigo Tartaglia y vamos a ver si quiere venirse a la parte con nosotros Vamos a quemar unas cuantas gemitas y a ver que nos toca en este, creo que sería nuestro cuarto, quinto gachapón No sé, creo que sería el quinto gachapón Sí, yo sé que lo han visto todos, pero bueno, ahí vamos a ir viendo algunos Los voy poniendo así que vamos a ver que nos sale en este gachapón ¿Qué debería intentar probar esta vez? Estamos con mi querida Noel, que siempre está acompañándonos Vamos aquí a pedir arriba de la escalerita, vamos a pedir suerte A ver si nos toca un gachapón Tenemos 5125 protogemas, así que vamos a pedir 10 deseos por aquí y a ver que nos sale Uy, un dorado, un dorado, un dorado, que sea Jin, que sea Jin, que sea Jin, que sea Jin, yo quiero a Jin Dame a Jin, dame a Jin, yo quiero a Jin, te pido nada más a Jin, solamente Jin ¡Ah, mona! No quería mona, pero nos salió mona No queríamos a mona, pero nos salió mona ¡Uy! Venga, se para casita la primera, un guan Esta si la quería, la andaba yo buscando Garrote, 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 garrote De un doble golpe De un doble golpe, gente De un doble golpe me salieron casi dos que quería, pero bueno A la primera, gente, a la primera Vale, vamos a seguir tirando, gente, a ver que nos toca, ¿vale? Vamos a pedir 10 aquí Otros 10 a ver que sale Rojo, no pasa nada, 4 estrellas Libro 4 estrellas, Códice Favonius Son los de crítico Bueno No es la gran cosa que nos salió Lo que sí es que podemos comprar a nuestro querido Bennet por aquí Que era lo que nos hacía falta para comprar a Bennet y mejorarlo Bueno, algo por algo Ay, nos regalaron dos Genial Este Vamos a darle otra Ya no creo que nos salga nada De ver el dorado Queríamos a Jim, pero Bueno No se puede pedir más de lo que no se tiene Diora, no quería ir a la gata Ya tengo hielo Uy, otra de Shang-Li No quería Shang-Li, pero bueno Bueno, dos por uno No puedo decir que es bueno Vale, acá tenía yo ¿Cuántas tenía yo aquí? Ah, tengo para pedir 10 Genial Ah, pues pídela Y nos sale Lo acabo de comprar y me sale Bueno No sirve para mejorar Benny Vale Ah, no No, pues ya es lo que nos queda, chicos No tenemos para más Así que bueno No nos salió lo que yo quería Pero nos salió un mago Igual también te había pensado Usar un mago Así que No pasa nada Nos quedamos con Nos quedamos con Eh Nos salió Diona Que es una healer Eh, no me gustan los No me gustan los chiquititos Está Ningua Y también nos dieron Eh, nos dieron Otra más de Bennett Tenemos tres ya de Bennett Tres constelaciones de Bennett Nos salió una Shang-Li Y nos salió A Mona Que Bueno Es como que me interesara Tener a Mona Pero bueno No, no da curación Mona Así que Tendré que buscar otra formación Porque no puedo jugar así Eh, bien Así que bueno chicos Me salió al menos la La nalgona Que era la que me interesaba En algún momento Así que Esperamos subirla pronto Y traérselas al canal Yo soy Luis chicos Me despido No sea antes de decirles Muchas gracias por haber venido al canal Gracias por estar aquí Hasta la próxima Y gracias por su suerte En este gachapón Esto es para ustedes Nos vemos Bye Chau You No No Chau Gracias por ver el video.